La Asamblea decidió expulsarlo, lo cual se viene aquí a demandarnos, diciendo que ellos son mayoría. Por eso está esta movilización, para demostrarle aquí a la autoridad que no es mayoría. Son tres, cuatro nada más gentes. ¿El cese de estos tres del sindicato, esto sería por las irregularidades? Sí, por todas las faltas que han hecho al sindicato, a la presa directiva y faltas a los compañeros. Pero todos, es José Santos Castro, que se está expulsado por romper papelería a la honor y justicia. Faltarle al secretario general, faltarle al secretario de trabajo. Y los otros están castigados por un año, por apoyar a esa persona. Y amenazas verbales. Entonces se decidió el domingo de castigarlos a los otros tres, por un año. Porque no acatan, ellos dicen que ellos tienen que hacer lo que ellos dicen. O el diálogo que hemos tenido, quieren ponerle condiciones a toda una asamblea. Siendo tres personas, creo que no es así, ¿verdad? Oiga, ¿y cuánto les piden de indemnización estos tres? Mire, José Santos Castro está demandando y quiere dos mil pesos diarios, que no tiene ni camión. Y es una persona que, en lo que agarra, de ahí quiere llevar tajada. Y así lo vemos nosotros, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos demandados y él dice que tiene que, además, yo voy a decir, aquí a la Junta vino a decirle que si no se arregla eso, hasta va a haber sangre. Aquí a la Junta Local de Coordinación. A eso ha llegado. ¿No tienen temor ustedes? Sí tenemos temor. Inclusive, este... Aquí hay todavía otros pasos más a seguir para pedir el apoyo del gobierno. Porque sí, sí hay cierto temor. Porque sí nos amenazan. ¿Lo van a demandar por estas amenazas que les ha hecho? Vamos a platicar ahí con la federación y ellos nos van a dar indicaciones que más sigue. Porque estamos apoyados por una federación. Y si ustedes investigan ya, la federación a ellos ya les está quitando el apoyo porque lo ven que es un problema. Oye, ¿desde cuándo está el problema? ¿Desde cuándo comenzó? Mire, el señor José Santos Castro tiene aproximadamente unos seis meses. De que se pidió y en fin nos demandó. Se unen estas gentes y esto tiene en la Junta Pasada, que fue el domingo. Se acordó de descansarlo por un año. Y venimos a darle a conocer aquí a la Junta Local de Coordinación por qué y por qué. Y demostrarles más que todo que no son mayoría, es minoría. Son tres, cuatro y no podemos permitir que nos vengan a adoratar lo que hemos hecho de varios años.